Llegó a España y lo mandó... ¿En serio? Sí, boludo, posta. Porque tenía varios departamentos. Bueno, vendió todos los departamentos. Fue mandando la plata a España. Sí. Fue mandando la plata a España. Vendió la casa de Griveo. Sí. Como entre 400 mil dólares. ¿Y qué? Lo mandó, ¿sabés con qué? Con un pancho y una coca. ¿Y los hijos? Allá. La hija está allá. Que la hija se casó con un chabón. Tiene una nena, creo, la hija. Y el hijo está acá. Con él cagado de hambre. Con él cagado de hambre. ¿Y qué? La gorda de la Paola se quedó con toda la plata viva. Viva. Le dije yo, vos sos un loji. Le digo, ¿sabés qué tenés que hacer? La tenés que ir y matarla. Sí. Pero matala. Sí, boludo. Le dije que esa gorda era una traidora. ¿Te acordás cuando nosotros robábamos que me odiaba a mí? Porque yo te llevaba a robar a vos, le digo. Y robábamos para qué? Para que comas tu pibe, pelatudo. Yo metía caño bien piola para que comas tu pibe y la mina me odiaba, loco. El día que cumplió el año la nena de, que era chiquitina así, entré a un minimercado en la estación de servicio, le chorié toda la plata y le robí un sobrante como toda esa la mola. La madre, mi padre, que viven acá en estos bonos. Esto es lo que está ahí, bro. Acá, bueno, allá. Además, allá es. Le calentaron la cabeza, ¿viste? Y vos te merecés tener una casa, te merecés tener una casa con pileta. Con mina, ahora. ¡Está la casa de él! No, pero ¿y a nombre de quién está? ¡Es de él! ¿Y si tiene la nena que está ahí, es de él? ¿La tiene que vender y darle a la mitad? No, no tiene que dar nada, boludo. Si te la casa la tiene de estar con la mina. Está bien, pero de última, ¿por qué no la venden? No hay que ir a vender, no puede vender nada, está todo por juzgado. Tiene una Caddy inmaculada que le estaba haciendo el motor. La mina le vendió el motor a la Caddy. Tiene una camioneta de nombre de él sin el motor. Tiene un camion 1114 tirado de ahí, hace un baño. Ah, pero no sé si lo va a buscar, se lo... ¡No se lo da! Tiene que ir por juzgado todo, boludo. Está todo por juzgado. ¿Para qué hace que la mina entre a la casa, boludo? ¡Esto es un idiota! Porque dice que quiere ver a una nena, boludo. La mina la corre con la nena. ¿Viste que una nena se le sienta boca? Qué mala es la mina. Acá desapareció ahora, hace poco. Un par de meses que apareció. Adiós! Adiós! Adiós!